Arranca el 18º Congreso del Partido Comunista Chino. El Palacio del Pueblo de Pekín acoge el encuentro que fue inaugurado por el presidente chino Hu Yintao y reúne a más de 2.000 delegados. En su discurso de hora y media, el jefe de Estado y secretario general de esa formación advirtió que si el Partido Comunista no lucha contra la corrupción, afrontará su caída y la del Estado, aunque dejó claro que eso no supondrá cambios en el sistema unipartidista. La corrupción es, según las encuestas, la mayor amenaza contra la estabilidad social en el país y ha sido también la cuestión de fondo en los escándalos que han rodeado los preparativos del Congreso. La reunión marca la despedida del poder de Hu Yintao, también la renovación del Comité Central y el Comité Permanente del partido, eventos que los ciudadanos siguen con interés. Esperamos que la vida sea mejor en un futuro. A todo el mundo le interesa el discurso de Hu Yintao, nos dice este joven. Espero que los nuevos líderes traten bien a los campesinos y que amplíen las políticas para mejorar el bienestar de la gente, espera este otro. Mientras que esta mujer confía en los nuevos líderes y espera que puedan resolver los problemas reales de la gente. El líder chino también se refirió a los problemas que afronta el país, desde el desequilibrio económico en las ciudades y el medio rural hasta las cuestiones medioambientales. Para ello fijó el objetivo de duplicar en 2020 el Producto Interior Bruto y la renta per capital de la población con respecto a 2010.